Ya, ya está fuerte ¡Wow! ¡Mamas! ¡Mámatela! Está poderoso, eh Bueno, ¿ya vieron? Está muy fuerte este temblorcito Está poderoso Está fuerte, muy fuerte Temblor De ahorita Ya se fue la luz Está fuerte, eh ¡Uy! ¿Ve el árbol ese? ¿Cómo está sacudiendo ese árbol? Esos pinos, ¡Wow! Está fuerte todavía este temblor Hay mucha gente allá abajo Este, ¿qué le calculo yo con unos Unos siete grados, sí Están viendo los árboles Cómo están, mene y mene Parece ser que ya se pasó Parece ser que ya se pasó No sé Hasta el costal aquí de boxeo está Sacudiéndose Bueno Bueno Yo le calculo que fue de unos Siete grados fácil, eh Fácil, fácil Siete grados Si se meñó este Pues sacudió Bueno, nos agarró despiertos todavía El temblor Ya pasó Veintidós Veintidós de septiembre Un temblor De Y se fue la luz, eh Allá baja Sigue temblando Sigue temblando Bueno Bueno Creo que ya pasó esto